Los vecinos de la isla de Tabarca no tienen servicio médico entre semana durante este mes de julio. Denuncian que la Consellería de Sanidad no ha sido capaz de encontrar un médico para atenderles de lunes a viernes en julio. Solo hay un servicio fin de semana y admiten que necesitan ese servicio médico para atender la mayor afluencia de público durante este mes. El caso es que aquí, que es una zona muy turística y muy poblada en verano, pues aparte de los residentes y los turistas, pues hay una población importante, tanto fija como flotante. Y no tener este médico nos genera algunos problemas. Entre ellos, pues que ante cualquier situación, que el enfermero que hay, que está todo el año, no puede solucionar por cualquier motivo, pues te tienes que desplazar a tierra, o bien por tu propio pie, o si es muy grave, te trasladan en helicóptero. Carmen explica que la Dirección de Atención Primaria les ha transmitido que hay escasez de médicos en toda la comunidad valenciana, pero ella denuncia que solo cuentan con la presencia de un enfermero, algo inaudito en un núcleo poblacional donde viven vecinos todo el año. Los vecinos de la isla de Tabarca y los turistas que residen allí durante este mes de julio y se pongan enfermos, son asistidos por un enfermero, pero no por médico, porque entre semana, durante este mes de julio, no hay servicio médico en la isla. Así que si tienen síntomas más graves o padecen alguna patología que tiene que ser vista por un profesional de la medicina, tienen que ser trasladados hasta la ciudad de Alicante. Los vecinos que viven allí todo el año reclaman la falta de sensibilidad de la Consellería de Sanidad que les ha dejado sin médico en tres semanas durante todo este mes. Para el mes de agosto ya sí que está cubierta la plaza, de lunes a domingo, pero no en este mes de julio. Piden que se les tenga más en cuenta para los servicios públicos, para este servicio médico y para otros que necesitan para vivir todo el año en la isla. Hemos hecho un llamamiento en redes para ver si conseguimos un médico, pero la verdad es que hasta el momento no. También nos han dicho en consellería, bueno, depende de consellería, nos han dicho en dirección primaria que siguen buscando, pero seguimos igual. De momento no nos han comunicado que vaya a venir ningún médico, lo que queda del mes de julio. Las condiciones laborales para el profesional médico de la isla son buenas. Aparte de su salario, le ofrecen casa donde vivir y un entorno envidiable, pero ni con esas han conseguido que la Generalitat les facilite un médico para la isla. Los vecinos de esta isla alicantina, la única pequeña isla habitada de la comunidad valenciana, reclaman también a la consellería un servicio de transporte público regular que les permita hacer vida normal a quienes allí residen todo el año. Hicimos una queja en el Sindic que prosperó y le recomendó a la consellería que se pusiera con el tema. Luego se presentó una PNL en las Cortes que se aprobó, en la que solicitamos los mismos tres viajes que habíamos dicho en el Sindic, tres viajes mínimos todo el año para poder vivir en la isla. O sea, uno a primera hora de la mañana, la franja de siete a ocho de la mañana, uno al mediodía, la franja de la una más o menos, y otro por la tarde. Eso facilitaría que se pudiera vivir todo el año en la isla y con el fin de desestacionalizar la vida en la isla, el turismo y todo. De momento no tenemos nada. Siempre que hemos solicitado alguna respuesta nos dicen que están estudiando. Oficialmente no nos han contestado. Nosotros sí que presentamos todos los papeles oficiales. Oficialmente no nos han contestado.